Ambas Secretos del Área 69 Un tipo que caza aliens en secreto Porque sus padres no están de acuerdo No estoy de acuerdo No, yo tampoco estoy de acuerdo Pero a él no le importa y lo sigue haciendo Soy un cazador de aliens Sí, llevo 10 años haciendo esto Aunque mis padres No estoy de acuerdo Lo más importante siempre, siempre Es el primer contacto Acérquense más Más, véanse, véanse a los ojos Los declaro oficialmente Marido y mujer Perdón, alien y alien Puede besar Digo, abducir a la nueva Lo que verán a continuación es algo insólito Esto es un aparato alienígena Es un yuxtapuxtador de ondas teta Muy delicado Se lo quité a uno de los primeros alienígenas que casé Lo que hace este dispositivo es que lo apunto hacia la boca de un alien Y traduce su lenguaje en idioma natural de nosotros humano Les voy a enseñar cómo funciona Acá va Maldito abusador Me, 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 corten Me, me equivoqué de frecuencia Perdón Ahora sí Es un p*** de trabajo Corto, acusador, corto, abusador Secretos del área 69 Amplas Amplas Amplas